Tal vez, ¿no? Ahora hay algunos de ustedes que me están viendo por la televisión, me han estado viendo por las últimas semanas, no sabían que eso existía. Han estado yendo a un mausoleo muerto toda su vida. Han estado tan cansados de eso que no lo pueden soportar. Pero ustedes quieren a Dios, pero se han sentado allí, están aburridos totalmente. Alguien se pone de pie y da un reporte del libro en el púlpito y usted no ha visto a nadie salvo y tampoco es salvo usted mismo. Pero permítame decirle algo, hay un Dios que está vivo. Tal vez usted no le conoce, tal vez no conoce su poder, tal vez nunca le han contado de él, pero él existe. Está vivo y está a punto de entrar en su corazón. Hace un tiempo atrás estábamos en la Nación de Israel haciendo trabajo de televisión. Y estábamos cerca de Gabeón, allí en el área donde bajo Josué Dios mandó a que el sol se detuviese y el día más largo fue registrado. Y mientras estaban haciendo las preparaciones para todo lo que tiene que ver con el equipo de televisión, Estando encima de aquella montaña podía llover a Jerusalén, al este, a mi oeste, estaba el lugar donde el tabernáculo había estado, donde Salomón había pedido a Dios que le diese sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Inmediatamente debajo de mí estaba el pequeño camino, un área donde muy posiblemente Jesús le había aparecido a Cleofás y posiblemente a Lucas. Y mientras yo estaba mirando a mi alrededor, vi la tumba de Samuel sobre mí en una posición muy prominente que podía haberse visto desde cualquier lugar de la ciudad de Jerusalén. Sospecho, no importando de dónde estuviese, podía haberlo por la posición primordial de esta tumba. Y me acerqué a ella y obviamente hay alguna discusión acerca de que si de hecho este es el lugar donde uno de los mayores profetas que jamás ha vivido fue sepultado, pero personalmente creo que ese es el lugar. Y estaba yo pensando, envuelto en mis pensamientos, pensando en este hombre que vivió más de tres mil años atrás y aún realmente tuvo que ver tanto en nuestro destino. Aquel que puso la mano sobre el joven pastor y lo ungió con aceite. Y yo estaba mirando, pensando, Dios, la palabra, el mensaje que tú le diste a este gran profeta tanto tiempo atrás y yo creo que me sentía yo tan pequeño estando allí de pie. Y era como que el Espíritu Santo me había dicho, los mandamientos que le di a él, te los doy a ti. La urgencia de la tarea de aquel tiempo es la misma hoy en día. Y en mi mente yo puedo recordar más de tres mil años atrás, tres milenios atrás. Un tiempo que realmente casi es incomprendible. Y no sé lo que Samuel estaba pensando, cómo se veía un profeta. Y bueno, usted sabe cómo se ve un profeta. Él era el hombre más poderoso en la faz de la tierra porque él que tiene poder con Dios, tiene verdadero poder. ¿Escucharon eso? Si buscan la ayuda que el hombre da, van a recibir la ayuda que el hombre le da. Si buscan la ayuda que los generales dan, van a recibir la ayuda que ellos dan. Pero si buscan la ayuda que Dios da, van a recibir la ayuda que Dios da. Y es la mayor ayuda de todas. Fue a través de este hombre que Dios habló cuando escogió reyes. Fue a través de este hombre que Dios habló cuando puso su mano sobre naciones. Samuel. Dedicado a Dios es el vientre de su madre. Y podríamos pensar que este hombre realmente una representación de lo que es la cercanía con Dios. El hombre al que Dios le hablaba. Este hombre que Dios le dio la señal acerca del poder, la gloria, la majestad. Él sería una columna de fuerza en esta hora. Pero como nuestro mensaje abre el día de hoy, Samuel no es un Sansón de la fortaleza, sino que está llorando. Está desmotivado. Él no puede continuar, no puede funcionar, no puede moverse. Está tan desmotivado que parece que es absolutamente sin esperanza. Quiero que piensen eso, porque algunos de ustedes aquí, muchos que me están viendo por la televisión. Ustedes sienten esa desmotivación, esa melancolía, ese terrible espíritu de depresión. Nunca es de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Eso nunca es de Dios. La ciencia tal vez puede dar su validez para que usted pueda descansar un poco. Tal vez da otra droga para levantarlo, exaltarlo, animarlo. Pero vuelve la misma condición porque esa no es la respuesta. Y es que solamente el verdadero cristiano que puede mirar más allá. Y exhibe realmente fe y mira más allá del ahora. Nosotros tenemos la tendencia de envolvernos en el ahora. Alguien dice es difícil reconocer que su propósito es caminar cuando usted está limitado. Y Samuel está llorando, él no sabe qué va a hacer. Y no hay nada peor en el mundo que ver a un líder espiritual que está caído. Yo quiero que mi pastor esté alerta, fuerte. Tal vez no se sienta bien, tal vez no se sienta alegre. Pero yo quiero que él se vea fuerte. Vamos a reconocerlo. Reconozcamos lo siguiente, un hombre de Dios es el único hombre en este mundo que realmente tiene sus manos en las riendas. No importa lo que esté sucediendo. Pero caballeros, eso no siempre es fácil. Tal vez para ustedes, pero para mí no. Y el poderoso profeta, deprimido, lleno de melancolía. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Todo se está desatando. ¿Se ha sentido usted de esa manera en algún momento? Realmente todo está funcionando equivocadamente. Israel está decayendo. Saúl ha olvidado el nombre de Dios. Ha entrado en gran pecado. Le ha dado la espalda a Dios. Ha blasfemado a Dios. Y Saúl ahora no sabe qué va a hacer. No sabe en qué camino tomar. No sabe cómo comportarse. Está cansado. ¿Alguna vez usted se ha cansado? Tal vez no. Llorando. Y la razón que llegamos a estar así es porque estamos viendo las circunstancias. Estamos envueltos en aquellos que se apartan como Saúl. Las dificultades. Ponemos nuestros ojos en los problemas presentes. Permítame decirle algo, amigo. Samuel no lo sabía, pero la mayor hora que Israel iba a conocer estaba enfrente de él. Realmente el mayor momento que Israel jamás iba a vivir en toda su historia estaba a punto de empezar y explotar en una gloria que iba a tocar a este mundo. Estoy aquí para decirle el día de hoy que tal vez hay problemas en todo este mundo el día de hoy. Tal vez hay dificultades en cualquier lugar, en toda nación y hay problemas aquí en América. El Congreso no hace lo que queremos. El otro día yo estaba en el Senado, en la galería del Senado y vi como senador tras senador estaba votando en contra de la oración en las escuelas públicas para que los niños pudiesen o no pudiesen orar. Y yo vi cómo votaron en contra de eso. Vi cómo dijeron que no. Vi cómo dijeron algunos de ellos no queremos oración. Vi al líder del Senado que dijo tengo que escoger entre la Biblia y la Constitución y yo escojo la Constitución. Y yo le dije usted no sabe lo que está hablando. Un día cuando esté enfrente de Dios no va a responder a la Constitución, sino a la palabra de Dios Todopoderoso. Aleluya. Salí y un reportero me hizo la pregunta ¿y qué va a hacer usted ahora? Le dije estamos empezando. Aleluya. Esta nación no va a ir al infierno. Nuestros hijos no van a ser criados en una nación atea. Nosotros no nos vamos a detener. Estamos simplemente empezando. Que los redimidos del Señor lo digan. Porque vamos a pelear con nuestro Rey de Reyes. Somos los hijos del Dios viviente. Y estoy aquí para decirle que Dios está vivo. Dios está vivo. Y yo creo que la mayor hora de la iglesia está por venir. Está por empezar en este planeta. Y millones van a ser salvos por la sangre de Jesús. Y millones serán llenos con el Espíritu Santo. Y millones sanados por el poder de Dios Todopoderoso. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Usted dice en Jimmy Swagger, usted está muy alentado. Debe de creerlo. Usted se comporta como que sabe algo que las personas no saben. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Es que Dios está a punto de moverse. Y Él no se va a mover a través del concilio de las iglesias. No se va a mover a través del concilio mundial de las iglesias. No se va a mover a través de un denominacionalismo muerto y frío. No se va a mover a través de una religión muerta y fría. Sino que se va a mover a través de aquellos que están llenos con el Espíritu Santo. Y tienen el poder de Dios. Y esto le va a dar la vuelta al mundo. Este es el mayor momento que la iglesia del Dios viviente está viviendo. ¡Diablo me estás oyendo! Este es el mayor momento. Nuestras iglesias no han vivido algo como esto. Este es el mayor momento que la iglesia del Dios viviente jamás ha conocido. ¡Gloria! Yo sé de lo que le estoy hablando. ¿Cómo lo sabe Jimmy Swagger? Lo sé porque Él dijo en los últimos días. Él no dijo, yo lo voy a hacer si el comunismo lo permite. O si los eventos del mundo lo permiten. O los políticos están de acuerdo. O los bautistas dicen que está bien. O las asambleas de Dios. O los metodistas o los católicos aprueban. Él no dijo eso. Si no dijo en los últimos días. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré sobre los chinos. Derramaré sobre los africanos. Derramaré sobre los esquimales. Derramaré sobre China. Derramaré sobre Rusia. Derramaré sobre la cortina de hierro. Derramaré sobre todo el mundo. Derramaré sobre la cortina de hierro. Si me emociono por esto. Claro que si que me emociono por esto. Oh Señor. Aleluya. Si piensan que esta es una operación que pierde amigo. Estén en el lugar equivocado. Bueno. Yo sé. Lea la última página del libro. Nosotros ganamos. ¡Ganamos! ¡Gloria! 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 La mayor hora que Israel jamás iba a conocer estaba a punto de suceder. De igual manera la iglesia de Dios está a punto de pasar por el mismo momento. Mayor momento de su historia. Es la mayor hora de la iglesia. Dios habló a mi corazón meses atrás y me dijo. Me dijo. Yo voy a salvar a millones detrás de la cortina de hierro. Bajo el yugo del comunismo. Los voy a salvar. Los voy a llenar con el Espíritu Santo. Mi palabra. Esos demonios de destrucción y oscuridad. Han tratado de sacarla y mantenerla afuera. Tal vez hay una cortina de hierro para este mundo. Pero no hay ninguna para Dios. Y yo leí algo esta mañana. Leí algo esta mañana que yo realmente no puedo evitar. Lo he estado exaltando. Y usted se da cuenta que estoy un poco emocionado hoy. Uno de los generales más importantes en el mundo. El otro día fue nominado por el presidente a un proyecto que se llama Frontera Alta. Nada que ver con el evangelio pero a la vez sí. Y él se dirigió a uno de los grupos más inteligentes de hombres y mujeres en el mundo. Y dijo que nosotros tenemos la tecnología para proveer un sistema de defensa en el espacio que estaría totalmente dentro de nuestro presupuesto. Y no hay nada que los rusos puedan hacer. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención. Me escuchas diablo. Gloria. Lo que me emocionó fue. Él dijo los rusos están sorprendidos. Preocupados. No por eso. Pero están limitando la libertad de expresión. La libertad de radio para que el mensaje de libertad llegue a su pueblo. Y dicen no hay manera que pueden detener la señal de un satélite que viene desde los Estados Unidos y está llegando a ese satélite 25 mil millas de altura y está bajando y descendiendo sobre los rusos. No pueden detener que el evangelio de Cristo llegue a toda la Unión Soviética. No hay nada que puedan hacer los jefes del comunismo para detenerlo. Aleluya. ¡Gloria al Cordero! Es la mayor hora, el mayor momento que la iglesia ha conocido. Y esa es la introducción a mi mensaje. No sé qué está sucediendo. Le voy a decir lo que está sucediendo. El diablo está enojado. Está golpeando, gritando, estrayando, tirando. Alguien me dijo el otro día, Jimmy Swagger, tienes que ser el hombre con más gozo en el mundo porque la Biblia dice que tendrás gran gozo cuando los hombres te persigan. Realmente todo demonio del infierno ha tratado de sacarnos de la televisión, ha tratado de detenernos. Realmente recibimos profecías. No teníamos que recibirlos porque cuando usted está hundiéndose en el agua, usted sabe que está húmeda la situación. Pero qué bueno que el Señor envió profetas en todo este mundo para decir, el diablo va a ser todo. Las mentes más brillantes en el mundo han tratado de detenernos. Así que se reúnen hoy en día en lugares oscuros buscando maneras de cómo detener la voz o parar las finanzas. Pero dijeron que ninguna arma formada en contra de nosotros prosperará. Ninguna, ninguna. Caballeros, yo creo que nuestro problema va a ser tener que edificar grandes iglesias para alojar al pueblo. Creo que vienen, creo que Dios va a ungir a predicadores con tal unción como nunca han visto antes en toda su vida. Yo creo que los hombres van a ser hoy en día libertados. Están en discotecas y en bares y en hoyos que no conocen a Jesús. Pero vienen a Jesús. Vienen porque las ataduras van a ser rotas y el poder de la oscuridad va a ser quebrantado. Vienen. Dios le habló a Samuel. Y estoy parrafaseando un poco lo que el Señor dijo. ¿Qué estás haciendo profeta? Y es que Dios lo ve todo. Él lo ve todo, todo. Totalmente. Es que Él ve el principio. Él ve ahora y mañana, mañana y hoy. Porque Él tiene el control total. Y todo lo que Samuel podía ver era Saúl apartado. Pero Dios estaba mirando a David. Y es que Samuel no sabía que David existía en lo que tiene que ver con ser rey. Ni siquiera lo conocía en lo absoluto. Tal vez, ¿no? Ahora hay algunos de ustedes que me están viendo por la televisión. Me han estado viendo por las últimas semanas. No sabían que eso existía. Han estado yendo a un mausoleo muerto toda su vida. Han estado tan cansados de eso que no lo pueden soportar. Pero ustedes quieren a Dios. Pero se han sentado allí. Están aburridos totalmente. Alguien se pone de pie y da un reporte del libro en el púlpito. Y usted no ha visto a nadie salvo. Y tampoco es salvo usted mismo. Pero permítame decirle algo. Hay un Dios que está vivo. Tal vez usted no le conoce. Tal vez no conoce su poder. Tal vez nunca le han contado de Él. Pero Él existe. Está vivo. Y está a punto de entrar en su corazón. Él dijo, profeta, llena tu cuerno con aceite. Y ven. ¿Qué nos dice esto? Llénese del Espíritu Santo. Y vaya. Y ese es el secreto de la iglesia. Si usted deja fuera al Espíritu Santo no tiene nada. Y yo quiero poner eso muy claro. Si usted deja fuera el poder del Espíritu Santo. Usted no tiene nada restante en la iglesia local. En el ministerio. O en la obra de Dios. En esta tierra. Ahí se termina todo. La respuesta es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Porque el aceite es tipo del Espíritu Santo. Escuché de un predicador el otro día. Lo conozco muy bien. Él le prometió a algunos pastores. Que no había predicado en el Espíritu Santo. Si los respaldaban en una cruzada. Y yo pensé. Eso es la cosa más tonta que una persona puede hacer. Yo prefiero. Prefiero tener la gracia del Espíritu Santo. Que el respaldo de cada pastor en toda la tierra. Un predicador me dijo años atrás. No muy lejos de aquí. Me dijo. Podemos garantizarle esto. Garantizarle lo demás. Garantizarle lo otro. Podemos garantizarle esto. Esto, aquello y lo demás. Podemos garantizarle miles que van a llegar. Nos gusta lo que escuchamos. Nos gusta la música. No es nuestro estilo. Pero me dijo. Nos gusta. Me dijo. Yo nunca he visto nada como esto en toda mi vida. La gente corriendo al altar para ser salvos. Dijo. Nunca he visto nada así. Queremos que usted venga. Pero dijo. Hay un pequeño problema. Le dije. ¿Cuál era? Yo sabía lo que era. Él me dijo. Es. Esto. Bueno. Ni siquiera lo quieren decir. Porque le tienen miedo. Él dijo. Es esto del Espíritu Santo. Y eso de hablar en. Hablar. Eso. Yo le dije. Usted está hablando de las lenguas. Y me dijo. Sí de eso. Es que va a tener que dejar eso a un lado. Me dijo. Solo toque el piano. Cante esas alabanzas. Predique como predica. Y haga el llamado de altar. Pero deje eso de las lenguas a un lado. Le dije. Hermano. Si yo dejo eso a un lado. Entonces. No va a haber piano. No va a haber alabanza. No va a haber música. No va a haber llamado de altar. No va a haber ninguna salvación. Porque es el Espíritu Santo. Que los trae. Esto no es personalidad. Ni habilidad. Si no es el poder. Del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Hay dos tipos de cristianos en las iglesias hoy en día. Ahora escuche cuidadosamente. Porque todos cabemos allí. No quiero decir que escojamos. Esto nos toca a todos. Hay aquellos que. Tienen actividades cristianas tan organizadas. Que hacen esto. Una corporación que se mueve por su propio movimiento. Está organizada a la perfección. Y ellos confunden una vida con incesante actividad. Con una vida con poder. ¿Me escuchan? Lamentablemente. La ambición realmente. Tienen cúspide sobre la espera en el Señor. Y en medio de toda la actividad. Y lo que hacen. Hay poco o interés. En lo que tiene que ver con profundidad espiritual. La mayoría de los cristianos. Solamente tienen una semblanza del cristianismo. Tienen poco o ninguna relación personal con el Señor. El segundo grupo de cristianos. Dios está compuesto de aquellos que están. Muy envueltos en su tradición. Y en una posición inflexible. Doctrinalmente. Que es imposible que el Espíritu Santo. Los dirija. A una total revelación de Jesucristo. ¿Me escuchan? ¿Esto es lo que creemos? ¿Mi iglesia lo enseña? ¿Me escuchan? A mí no me interesa lo que su iglesia enseña. A mí no me interesa lo que su iglesia enseña. Yo he recibido sus cartas por las miles. Usted me dice a mí que su iglesia estaba aquí antes que la mía. Y yo las he leído cuando me dicen que ha existido por cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años. Y porque es tan antigua no puede estar equivocada. Las he leído totalmente de arriba a abajo. Pero a mí no me importa cuánto tiempo he estado en la tierra. Alguien tiene que sacar eso de su miseria. No me interesa. ¿Sabe? Es que la mayoría de ustedes están envueltos en un tipo de denominación. Bueno, es que nos trajo hasta aquí. Bueno, yo sé que sí. Lo que necesitan más que cualquier otra cosa necesitan que el Espíritu Santo quite eso totalmente de su vida. Que le quite la doctrina de la cabeza. Y que totalmente borre todo ese tipo de cosas que ha aprendido y lo llene a usted con el Espíritu Santo. Hasta que desde dentro de su ser fluyan ríos de agua viva. Y es que no hay tal cosa como un estatus quo espiritual. Si no está subiendo, está cayendo. ¿Me escuchan? Está resbalando. Y cuando usted pierde la fervencia del Espíritu Santo, resbala. Y permítame decirle, amigo, el movimiento carismático está perdiéndose hoy en día. Queremos inventar cosas con el Espíritu Santo que quepa dentro de los mausoleos. Tratamos que el Espíritu Santo quepa dentro de las doctrinas y nuestras filosofías religiosas. Queremos que el Espíritu Santo sea parte de nuestra fría, muerta religión. Él no va a compartir la gloria con nada. Él no va a ser parte de esas cosas que no son de Él. Él no está interesado en religión. ¿Y qué le estoy diciendo, predicador? Estoy diciendo, ponga sus ojos en Jesucristo, en el Rey de Reyes. Llénese del Espíritu Santo hasta que no le importe lo que diga su madre, su familiar, lo que diga el sacerdote, lo que diga el predicador. No le importa lo que diga la denominación. No le importa lo que otros digan. Usted ha estado con Jesús y está lleno del Espíritu Santo. Lo sabe y no hay nada que lo pueda cambiar. Gloria a Dios. Llena tu cuerno con aceite y ven. No dijo, llénala con lo que dice Nashville. No, yo no estoy hablando de la música. Estoy hablando de una denominación que está establecida. Su sede está allí. Algunos de ustedes están ahí esperando para ir a correr y decirle a alguien lo que yo dije. Esperen un momento, les voy a dar algo para que lo cuente. No estoy aquí para decirle cómo es la primavera. No estoy aquí para decirle lo que dice Cleveland o lo que dicen los ángeles. Yo no estoy aquí para decirle lo que Roma dice. Estoy aquí para decirle, así dice el Dios viviente. Y dice él, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Samuel llena tu cuerno de aceite. Un cuerno de este tamaño. Llénalo de aceite. Y vete. Ve, cuando la iglesia deja de ir, la iglesia muere. Edifiquen grandes iglesias y finalmente lo lograrán. Dejen tocar las puertas. Dejen de testificar y de enviar a los misioneros a los lugares. Y morirán porque el libro dice vayan. Vayan. Por eso es que estamos construyendo un seminario. Sé que a muchos no les gusta. Sé que dicen, no, tienen que hacer eso. Pero cuando yo me pongo a orar, yo no estoy arrodillado ante usted. Estamos construyéndolo con gran costo, gran precio. Y muchos adversarios que están en contra. Porque este libro dice vayan. Yo quiero ver a los jóvenes tan llenos del Espíritu Santo. Que salgan afuera como un ratón. Que salen y dicen, ¿dónde está ese gato? Quiero comérmelo. Quiero sacarlo. ¡Oh, gloria! Llenos del Espíritu Santo. Que tengan poder del Espíritu para llevar este Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Y no me disculpo por decirlo, tenemos la respuesta. Yo tengo la respuesta. Ellos tienen la respuesta. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, tiene la respuesta también. Yo he ido a Washington. He estado ante el presidente. He estado con sus asistentes una y otra vez. He estado en el Congreso. He estado aquí. He estado allá. Y cuando usted está enfrente de ellos, déjeme decirle, no tienen respuesta. Llénese del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Nosotros sabemos cuál es la respuesta. La conocemos. Y la respuesta es Jesucristo. Él vuelve otra vez. Jesucristo salva. La respuesta es Él sana. La respuesta es Él liberta. La respuesta es Jesús llena con el Espíritu Santo. La respuesta es Jesucristo. La respuesta para los problemas de África, para los problemas de Asia, para los problemas de América, es Jesús. Sí, Jimmy Swagger, sí. Pero es que usted es demasiado emocional. Usted, Tutti Frutti. Tres, cuatro años atrás, estaba corriendo en toda la nación preguntándose, ¿Quién mató a Kennedy? Y hoy en día preguntando, ¿Quién mató a Bobby? No tiene vida. Si lo cortan con un hacha, no sangra dos gotas. No tiene vida. Le voy a decir por qué soy emocional. Porque el edificio está en fuego y está lleno de pueblo. Y le estoy diciendo al pueblo, salgan de ese lugar. Le estoy tratando de decir, prepárense. El Rey viene. El Rey viene. El Rey viene. Limpien el piso. Limpien la casa. Pinten la casa. Pónganse su mejor ropa. El Rey de Reyes está a punto de venir de la gloria. Él viene. Prepárense. No me avergüenzo de eso. No me avergüenzo. Bueno, a usted no le agrado, lo lamento. Yo no voy a perder mucho sueño por eso. Alabado Dios. Aleluya. Muy bien. Dios dijo, Samuel, llena tu cuerno con aceite y ven. Porque me he provisto. Yo me canso de estos que se han apartado. La iglesia se fue. Los predicadores se han apartado. Nadie está viviendo para Dios ya. Todos con caras largas, con una cara de limón que parece que comen limón todos los días. Y están ahí. Y yo me acuerdo como las cosas eran antes. Pero ya no lo vamos a ver de esa manera otra vez. Yo no sé usted, pero yo lo estoy viendo ahora mismo. Yo lo estoy viendo hoy en día. Yo he visto a más personas salvas de lo que he visto en toda mi vida. He visto a más personas llenas del Espíritu Santo de lo que he visto en toda mi vida. He visto más adictos libertados por el poder de Dios de lo que he visto en toda mi vida. He visto más borrachos sobrios que lo que he visto en toda mi vida. He visto a Dios obrar como nunca lo he visto en toda mi vida. Porque donde abundó el pecado, la gracia sobre abundó. Dijo, tengo un rey. Tengo un rey. Su nombre es David. Me he provisto. Y yo quiero notificar al mundo que tenemos un David celestial que viene. Tenemos un David celestial que viene. La iglesia no está muriendo. Tal vez está pasando por problemas de crecimiento. Pero cuando él llegue acá. Va a estar alineada, correcta. Y no va a estar sobre un ataúd o un sepelio. Si no que va a estar limpia y pura. Alabado Dios porque es una iglesia gloriosa. Sin mancha y sin arrugas. Lavada en la sangre del Cordero. Lista para su domingo. Llena tu cuerno con aceite. Llénese del Espíritu Santo. Estaba en el Monte de los Olivos el otro día. De donde él partió y a donde va a volver. Recuerdo otro momento que sucedió en ese mismo lugar. Dos mil años atrás. Y es que yo le amo. Él no simplemente es alguien en la historia. Él es mi vida. Mi corazón. Mi esperanza. Mis sueños. Él es mi alabanza. Él es el aceite. Él es el arco iris de Noé. Él es el hombre que estaba con Sedrach, Mesach y Abednego. El jefe de Josué. El Mesías de Isaías. Él unió a esos apóstoles y les dijo. Va a ser difícil muchachos. Pero él dijo. Los he equipado para esta tarea. Van a haber guerras y rumores de guerras. Ejércitos van a marchar. Los cañones van a explotar. Los problemas van a venir. Pero no permitan que nada los detenga. De llevar el Evangelio al mundo. Porque será predicado a todo el mundo. A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Llena tu cuerno con aceite. Y ve. Cristiano. Llénate del Espíritu Santo. Siga lleno del Espíritu Santo. Permanezca. Es la única respuesta. Inclinen sus rostros, por favor. Padre. Te doy gracias. Que tú has escondido estas cosas de los sabios. Y las has revelado a nosotros. Te doy gracias. Que tengo el privilegio de vivir en este tiempo. Esta es la última hora. El último tiempo de la iglesia. Y es una iglesia gloriosa. Y te pido, Señor. Que cada creyente sea lleno con el Espíritu Santo. Y que salgan a encender este mundo. Y preparar a hombres para el momento en cuando suena la trompeta. Ojos cerrados. Rostros inclinados. Yo siento la presencia de un Dios Todopoderoso en este lugar. Él le está diciendo a usted. Sea lleno del Espíritu. Sea lleno del Espíritu. Sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos en este coliseo levantan su mano? Jimmy Swagger. Yo sé que soy salvo. No dudo eso. Estoy listo para conocer a Jesús. Pero aún no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Y la evidencia de hablar en otras lenguas. Conforme al Espíritu de Dios de las palabras. Y yo quiero ser lleno del Espíritu. Permítame ver su mano. Levante sus manos. No les voy a avergonzar. Se los prometo. Muy bien. Quiero que todos se pongan de pie. Por favor. Todos de pie. Amén. Hay un río que fluye del Dios Todopoderoso. Río lleno de su gran amor. Vengan a las aguas. Hay suficiente. Hay un río que nunca se secará. Quiero que todos ustedes que levantaron sus manos en este lugar. De arriba. De al lado. De los lados. Del frente. Quiero que vengan y se pongan de pie aquí al frente. Quiero que vengan con un corazón hambriento y un alma sedienta mientras cantan. Amén.